Y el gobierno brasileño aseguró que la Copa Confederaciones será todo un éxito en materia de seguridad. Acompañados por las autoridades de Río de Janeiro, la presidenta Dilma Rousseff inauguró una central de seguridad que tendrá la misión de garantizar la tranquilidad durante la Copa Confederaciones que comienza este fin de semana. Este centro se creó especialmente para hacerle frente a las posibles amenazas terroristas durante el evento masivo y los Juegos Olímpicos del 2016. Al final de la ceremonia, la mandataria afirmó que los turistas y jugadores lo único que tienen que preocuparse es de aprender a bailar samba y divertirse con el balón.